Hablamos de España ahora, ¿no? Tú antes hablabas que no está clarísimo cómo España pueda recuperar su posición anterior al COVID, al tipo de trend de esta recuperación. Yo te quiero preguntar, en consideración también del plan de resiliencia y recuperación, ¿a qué punto está el país? Si las reformas necesarias están a punto de concretizarse, ¿qué previsión de crecimiento tiene España este año y qué previsión de crecimiento tiene el año que viene? También en términos de empleo, porque España siempre ha sido uno de los países que más empleo ha perdido. Siempre tiene una cantidad de desempleo más elevada de lo demás. Un poco el punto sobre España. Luego tengo otra pregunta, pero te la hago. Bueno, pues desgraciadamente la recuperación económica de España ha visto que va con retraso. Todavía tenemos un 6,6% del PIB que no hemos recuperado respecto a lo que teníamos a finales de 2019. Y esto es algo que no ocurre en el caso de Francia, que prácticamente ha recuperado los niveles pre-COVID. O en el caso de Italia y Alemania, que todavía le quedan por recuperar en torno a 1,5 puntos porcentuales. Y efectivamente yo creo que aquí se están mezclando una serie de factores, pero a mí me preocupa entre los elementos que estamos observando ahora es que se están produciendo un repunte de los precios mucho más acusado en España que en Francia o que Italia, incluso que Alemania. Está muy por encima de la inflación de la eurozona. Y eso sí, si se mantiene en el tiempo, pues puede hacer que nuestro país pierda competitividad. Y eso fue uno de los pilares que hizo que la recuperación económica española fuera más vigorosa después de la recesión financiera del 2008 y de la deuda soberana. Nos costó muchísimo, fue muy doloroso esa devaluación interna, pero ahora lo que estamos viendo es que precisamente estamos perdiendo competitividad y aprecio y todo es un nido a que hemos tenido una campaña de verano turística que no ha sido todo lo positiva que se preveía. Han llegado de forma acumulada 19, en torno a 20 millones de turistas, cuando el verano pasado llegaron en torno a 16 y todavía estamos muy lejos de esos 69 millones que llegaron en septiembre del 2019. Con lo cual yo creo que son factores que han hecho que vayamos con esa recuperación retrasada, pero también creo que no nos ayuda el escenario político. Yo creo que seguimos viviendo en un país con mucha incertidumbre política, llevamos viviendo este escenario desde hace tres años y eso al final lastra la confianza del consumidor y hemos visto un repunte del consumo, bueno, una contracción del consumo de los hogares en el tercer trimestre frente a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Francia que ha crecido un 5,5%, ¿no? Y también estamos viendo una recuperación retrasada de la inversión, porque al final este ruido que hay en torno a las medidas que se pueden adoptar yo creo que lastra el sentimiento económico en un momento en el que además estamos viendo estas tensiones creacionistas tan acusadas. Y las reformas, bueno, hay que ver por dónde van, pero por ahora pues esos anuncios tanto de subida del impuesto a sociedades como de las cotizaciones a la seguridad social, del IRPF y la incógnita que hay en torno a la reforma laboral, que fue uno de los pilares de la recuperación económica, pues lo que al final están yendo es un poco en sentido contrario de lo que necesitaría este país, ¿no? Que es más flex y seguridad, es decir, un marco laboral mucho más dinámico, con una regulación más parecida a los países de nuestro entorno, ¿no? Que tienen esa capacidad de generar un empleo de forma dinámica y reducir la temporalidad también del empleo, ¿no? Que eso es algo que es un problema muy de nuestro país, ¿no? Con lo cual, desgraciadamente, pues nosotros estamos viendo un crecimiento que al final se podía quedar este año por debajo del 5% anual, ¿no? Frente a ese 6,8% que se proyectaba a comienzos de este año, ¿no?